Una manera sencilla de resolver esta ecuación de segundo grado es factorizando dicha ecuación. Van a ser dos factores igual a cero, cuyo primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada de y cuadrada. Esa raíz es y, y ahora solo me falta encontrar dos números que multiplicados den menos 18 y sumados más 7. Lo que vamos a hacer, escribimos el 18, y ahora busco un par de factores que multiplicados den 18. Esos podrían ser el 18 y el 1, 18 por 1, 18. También podrían ser el 9 y el 2, 9 por 2, 18. O el 6 y el 3, que también da 18. Ahora nada más analizando las tres parejas, tengo que encontrar una de tal manera que la suma o la resta de esos dos factores me dé el 7. Con 18 y 1, la suma da 19. No me sirve. Con 18 menos 1, la resta da 17. Con 6 y 3, la suma da 9 y la resta da 3. Parece ser que la pareja de 9 y 2 es la que satisface las condiciones que yo estoy buscando. Que la resta o la suma me dé 7. 9 menos 2 es igual a 7. Pongo esos factores en mis factores que estaba yo buscando y pongo y más 9. Y para que me dé el menos 18 necesita ser un menos 2. Puesto que más 9 por menos 2 es menos 18 y más 9 menos 2 me da 7. Puesto que y más 9 por y menos 2 es igual a 0, significa que y más 9 debe ser igual a 0 o y menos 2 debe ser igual a 0. En la primera ecuación, que tengo y más 9, despejo la y y me va a quedar el más 9 pasa restando. Y en la segunda ecuación, que tengo y menos 2 igual a 0, despejo la y y el menos 2 pasa sumando. Aquí tengo dos valores de y que van a satisfacer mi ecuación. Por lo tanto, esas son las dos incógnitas que estoy buscando. Y1 y y2.